Yo estoy aquí para hablaros, bueno, primero gracias al otro lado del pijama por invitarme. Me dijeron, habla sobre cómo te ha ayudado las webs y las redes sociales a afrontar tu enfermedad. Y para eso voy a hablar. En punto de abogada yo creo que no le tocaremos, aunque realmente, aparte de pacientes, somos algo más. La enfermedad no es lo único que forma parte de nuestra vida, es algo circunstancial que ha venido. Aquí, hoy en la presentación, cuando hable cómo me ha ayudado la web y las redes, veréis que un repaso, porque yo empecé con la enfermedad en 2007. En el historial clínico no quiero que os lo leáis porque es un rollo, ahora os lo explicaré resumidamente. Y yo digo, jolín, voy a parecer una abuela cebolleta. A ver, no soy tan mayor, pero yo empecé con 29 años con el cáncer de mamá. Y claro, eso te obliga, como soy tan controladora, a empoderarte y a ser proactiva con tu propia enfermedad. ¿Qué ha pasado en estos 11 años? Pues en 2007, como os he dicho, tuve cáncer de mamá. Tenía 29 años. Por aquella época los médicos te decían que era imposible que tuvieses cáncer de mamá con esa edad. Con lo cual mi diagnóstico se retrasó y ya me lo cogieron en el estadio 3 y aceptación linfática. Me dieron quimioterapia, como sabéis más o menos en el protocolo. En este caso fue en el yugante. Después me operaron y luego me dieron radioterapia. Como mi cáncer es hormonodependiente, empecé con la medicación de tamoxifeno, porque en ese momento era premenopóxica. A los 6 meses de estar con el tamoxifeno, yo pido a la oncóloga que me mande al ginecólogo. Me dice que es pronto para ir al ginecólogo. Solo llevaba 6 meses tomando el tamoxifeno. Pero me manda y me encuentran un cáncer de endométrico. En ese momento me hacen una histeroectomía radical y me dan braquiterapia. Y soy entonces menopóxica desde los 31 años. Después se supone que en los años 2010, 2010 y 2011 estoy libre de enfermedad, entre comillas, porque en 2012 me ven una lesión en la calota frontal derecha y la dejamos en observación. En 2013 crece, con lo cual me hacen mi primera craniotomía. En 2014 piensan que tengo una carcinomatosis meningia. Supongo que aquí todo el mundo sabe lo que es. Entre profesionales y sanitarios, ¿lo sabéis? Esa afectación de tener el cáncer ya en el sistema nervioso central. Me hacen las funciones lumbarias y da negativo. Pero me encuentran las metástasis óseas. Con lo cual, al estar ya menopóxica, me ponen una hormonoterapia por menopáxia. En 2015 me encuentran una lesión en la dura madre. En la menopóxica, ¿lo sabéis, no? Y me tienen que volver a operar. Con lo cual, tras esa operación, pues también tengo epilepsia. Yo no me privo de nada, ¿para qué? En 2016 tengo una recidiva en la dura madre y me tienen que dar radioterapia. Y a finales de 2016 me encuentran múltiples metástasis más óseas en el hígado, glándulos linfáticos y demás. Con lo cual, desde 2007 estoy con quimioterapia. Primero, ocho ciclos de Taxol y B-Bastizumán, un cuerpo monoclonal. Y tras eso, coapecitabina, que estoy ahora. Y además, esta semana todavía estoy en el ciclo 11. Con lo cual, ese es mi recorrido. Creo que era importante contárselos para saber de dónde vengo. Aparte de Valencia. Entonces, te empoderas y eres proactivo, porque no te queda otro remedio. Lo de la buena cebolleta viene, porque claro, ¿qué pasa? En el 2007, aunque parezca mentira, prácticamente toda la información venía del mundo offline. Teníamos muy poca información de salud en la red. Casi todo era de bases de datos internas de los profesionales sanitarios. Y encontrábamos poco. Alguna revista como Estielo, algún blog como el de Mucho por Vivir, de la Asociación Española contra el Cáncer. Páginas web de venta. Bueno, no vendían online, pero te hacían la publicidad de prótesis mamarias, de bañadores. Y demás, que tenías que ir a las tiendas físicas a comprarlo. Como he dicho, la información médica estaba dispersa y era difícil encontrarla. ¿Cómo pude informarme? Casi todo en el mundo que hay. Había libros en papel, en aquel momento solo de famosas. No es como ahora que los libros también los escriben pacientes con famosas. Yo me acuerdo que mi hermano me regaló el de la hija de Adolfo Suárez. También otro que habían escrito algún oncólogo recopilando historias de sus pacientes. Ibas a las asociaciones y te daban folletos. Y había donillas de empresa que siempre hablaban de las famosas. El problema que yo encontré con los folletos de las asociaciones era que, claro, yo era muy joven. Y sabéis que cada uno tenemos nuestras mochilas. Pero no es lo mismo un cáncer con 29 años, recién casada, y encontrártelo. Que hacía seis meses que me había casado. Y, claro, tú llegabas a las asociaciones y había gente mayor. Entonces, porque no había tanta gente como ahora que por... A ver, un poco por desgracia, claro, tú encuentras gente en común. Pero era... Es un poco triste que nos encontremos por este. Entonces, claro, tú llegabas a las asociaciones, gente de 60 años y demás, con otras mochilas, muchas ya tenían nietos. Y además, tú ni siquiera habías tenido hijos. Con lo cual era difícil que te entendiesen. Porque, evidentemente, no estábamos en la misma posición. ¿De dónde también encontré mucha información? Mi hermano y mi cuñada son profesionales sanitarios. Y ellos me buscaban... Me daban muchos estudios. Tenían acceso, por ejemplo, a la revista Jano. Que podían recibir información. Supongo que casi todo el mundo aquí la conoce. ¿Qué pasa en estos años? Pues que voy avanzando. En los años que hice de enfermedad, pues yo monto mi despacho. Porque me habían despedido. Y me implanto en 2012 que creo que me apetece montar un blog. Y el blog se monta. Pero no lo monto como una bitácora o un diario de mi enfermedad. Lo monto porque como la información hasta este momento también seguía dispersa. Pues digo, voy a contar algo. Que esa información que me ha costado a mí tanto encontrar. Que me veía así en Google. En Google página 2, página 3, página 4, página 5. Hasta que la encontraba. Pues digo, voy a intentar ayudar a otros pacientes que como yo les cueste. Y lo tengo recopilado. Claro, el blog ha ido evolucionando. ¿Por qué ha ido evolucionando? Porque al yo tener otra vez la enfermedad, pues puedes contar más cosas. Porque está visto que el impacto, y yo lo he visto, que el impacto de contar también tu historia, como la parte emocional, a la gente le llama más. Aunque yo sigo simplemente, por ejemplo, digo, no, he empezado con la capecitabina. Pero yo ahora al resto de pacientes les explico qué es la capecitabina. Porque yo tengo esa inquietud y me gusta buscar la información científica. Como os estoy diciendo, que me da cuenta que la agencia me gusta bien. Yo era por letras, pero la agencia me gusta mucho. Y dices, voy a seguir contando, pero de forma que les sea interesante. Y si ellos quieren aprender más, el resto de pacientes puedan. Tienen los links que les lleva a explicarle, por ejemplo, qué es la capecitabina. En qué actúa justo esa medicación que es concreta para controlar las células, en este caso las células enfermas. ¿Sabéis que es un fluorocicilio 5 que actúa ahí concretamente? Pues así se van creando lazos contra el cáncer y, como os digo, evolucionando. Y en esta nueva etapa de la cronicidad y de la epilepsia, como a partir de 2012 sí que hay un boom de las redes sociales y de las huecas, cada vez empezamos a encontrar más información, incluso de las sociedades científicas, que no estaban poniendo información hasta entonces. Muchos más pacientes empiezan a escribir blogs y empezamos a encontrar mucha información, mucha información. ¿Qué pasa con esta información? A mí me ayuda, pero tenemos que seleccionar mucho porque podemos tener infosicación. Imagino que lo habéis oído mucho, esta palabra. Y tenemos que ir a webs acreditadas. Y es importante que los que generamos contenido en la web lo hagamos de manera contrastada y válida. Porque igual que nos ayuda nos puede perjudicar. Y lo tenemos claro con las euroterapias. Que mucha gente se cree, pues si tomas agua con limón se te cura el cáncer. O si pongo la botella, y todos sabéis aquí. A lo mejor a quién me refiero si pongo la botella al sol, pues ese agua me va a curar y va a ser estupenda para... Otro problema, o sea, otra mejora que hemos tenido es que cuando en 2007 preguntábamos por la nutrición, nos decían come lo que quieras. En ese, ahí había un problema. Si la persona seguía una dieta mediterránea y una dieta saludable, pues no había ningún problema. Tú seguías comiendo bien. Pero, ¿y si la persona pensaba que comer gusanitos porque le apetecía estaba bien? Teníamos calorías vacías. Con lo cual, la red nos ha ayudado a que en este caso los dietistas-nutricionistas puedan poner información fiable y nos enseñen también a cómo nutrirnos. Igual que hacer ejercicio y demás que sabemos hoy en día que es muy importante. Incluso para evitar la recaída en cáncer de mama. Y cualquier otra enfermedad, hacer ejercicio. Pero, claro, ¿sabe lo que os estoy diciendo? Hay que buscar esa información y bien buscar. Y las páginas acreditadas. Las apps. Me gustaría hablaros de las apps. Las apps de salud yo he probado muchas. El problema es que muchas veces no las veo suficiente intuitivas. Y eso que yo manejo mucho las herramientas virtuales y tecnológicas. ¿Por qué? Porque todas las que están creando hay, por ejemplo, de epilepsia, de cáncer de mama ahora. O es para llevar un diario. Que en realidad te da igual escribirlo ahí que en otro sitio. Porque si estuviese conectada con los profesionales sanitarios que supiesen día a día. O volcasen el día que vas a la visita. Supiesen que te ha pasado y tuve este tiempo bien. Pero para que se te quede para ti. Hay veces que tiene tantos desplegables. Que tienes que decir. Me ha pasado, por ejemplo, con la conexión. No, la tengo del brazo. A lo mejor ha sido parcial. O ha sido entera. Pero es clónica, es focal, es no sé qué, claro. Y te va a dar todas las opciones que cuando terminas te dicen. Mira, pues me lo escribo en el Google Keep mismamente y me es más fácil. No tengo que estar en las décadas desplegables. Entonces, hasta que esas apps no sean para volcados para los médicos. O no sean muchísimo más fáciles de manejar. Porque imaginaos a la señora. A ver, lo digo que puede ser estar mucho en el mundo de la tecnología. Pero no suele pasar. La persona que pasa del mundo offline. De repente se encuentra con una app que se la han instalado los hijos. Porque piensan que le va a ser muy buena. Y el señor o la señora se hace muy bien. Porque dejo libros. Para escribir esto casi que cojo el papel y el boli. Porque no sé manejarla. Con lo cual es asado. Y son gratuitas al final de las quitas. Las desinstalas porque no son prácticas para el día a día. Vale, entonces. ¿Qué hacemos? Si tú te empoderas. Si eres un paciente empoderado en todos los papéis. Porque imagino que os habrán dado cursos de lo importante de empoderar al paciente. Si tenéis un paciente empoderado, vamos a ser un paciente que trabaje en equipo con vosotros. Que sepa comunicaros lo que realmente le pasa. Con lo cual estaremos menos tiempo tanto en las consultas. Y ya no lo digo por coste sanitario. Lo digo por coste de tiempo. Porque a nosotros tampoco nos gusta estar todos los días o tardar tres horas en el hospital. O sea, al final es de gestión también de nuestro tiempo. Y entonces, ¿qué iremos? Pues iremos menos a utilizar recursos. Lo que te digo, yo os digo que llevo muchísimo tiempo sin ir a un médico de familia. Porque todo lo resuelvo cuando voy a hospital. Y tampoco paso mucho con lo que te hace. El año pasado así cuatro veces. Por cuatro crisis completas. Pero por lo demás, no voy mucho. Y vosotros tenéis que ayudar al paciente a que se empoderan. Como la prescripción de Glipp que estamos hablando muchos días. No sé si os lo han comentado. Tanto enfermeros como médicos y demás. Si recomendáis páginas acriorritadas a los pacientes. Les estáis ayudando a que se informen y que se trabajen en equipo. Porque es importante saber comunicar qué te está pasando a los profesionales sanitarios. Y yo ya no sé, y lo digo muchas veces. Si tenemos que estar en el centro o que nos sentemos todos en una mesa redonda y hablemos de igual a igual. Porque todos buscamos en el mismo objetivo, creo yo. Mejorar la calidad de vida del paciente. Y curarse si se puede. A mí, en cuanto a la empatía, tengo que pensar, además de la lucha activa. Y para ir terminando, me gusta mucho un texto, un fragmento del libro de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, que no sé si os suena. Para que aprendáis a poneros en el otro lado del pijama. Porque ahora mismo estáis sanos, pero algún día a lo mejor os toca estar enfermos. Y os tenéis que plantear cómo me gustaría a mí que me tratase. Pues, os dejo con este fragmento para que penséis. Y dice Susan Sontag, que la enfermedad es el lado nocturno de la vida. Una ciudadanía masonerosa. Todos a nacer somos ciudadanos de dos reinos. El de los sanos y el de los enfermos. Y aunque todos prefiramos usar solo el buen pasaporte, tarde o temprano, cada uno de nosotros se ve obligado, al menos por un tiempo.